Las restricciones, digamos, van de 1 a 6 de la mañana, así que... Y también para reuniones sociales, que lógicamente no tienen ningún protocolo. Las actividades deportivas y las actividades, digamos, de... Lo que tiene que ver con las colonias de vacaciones, o las escuelas de natación, por ejemplo, son todas actividades que están bajo protocolo, por tal motivo, bueno, siguen de la misma manera, y esto es por ahora, después se verá viendo el panorama cómo avanza, cómo se modifica, si es a favor o si, bueno, tenemos que seguir sumando algunos casos, pero por el momento no hay cambios. En el tema de, por ejemplo, las colonias de vacaciones, están siendo los profes de la dirección de deporte a ver que se cumpla realmente. En algunos eventos que se están desarrollando y que se van a desarrollar, como son las olimpiadas del reencuentro, se va a pedir lógicamente un estricto cumplimiento del protocolo, como así también, digamos, esto que tenga que ver, como decías vos, que no haya público. Los eventos deben ser sin público y si hay dos o tres turnos de trabajo, digamos, si ahí se juega un horario, el hockey, por ejemplo, que va a arrancar un horario de las 19.30, el otro horario de las 21, el otro horario de las 22.30. En estos horarios se van los dos equipos que participaron y recién ahí entraría el resto. Gracias por ver el video.